Dejen de estar medianteando, dejen de estar haciéndonos pa'quetes Tenemos los artefactos pa' tu rabia de juguete Dejen de estar medianteando, dejen de estar haciéndonos pa'quetes Tenemos los artefactos pa' tu rabia de juguete Dejen de estar medianteando, dejen de estar haciéndonos pa'quetes Dejen de estar medianteando, dejen de estar haciéndonos pa'quetes Se te va a reventar el cráneo pensando que estoy haciendo Llego mi drama poniendo esparas, a todos hablamos que es de que hablas No tengo nada y nada me hace falta, pero la envidia se te ve en la cara Si te mataras fuera un pecado, pero con Dios yo no me calentara Tengo la vaina que a ti te gusta, tú lo consumes, te lo disfrutas Y yo no sé por qué es que me quieres llegar Y yo no sé por qué es que tú quieres forzar Hablando de mujeres socios, eso no es para Porque a la jevita tuya el coro entero es que le da Pregúntale a Rance porque él tú sabe que lo juega Y si menciona la trampa te la va a reventar Dejen de estar medianteando, dejen de estar haciéndonos pa'quetes Tenemos los artefactos pa' tu rabia de juguete Nosotros rapeamos del tiempo de lo correcto, de cuando se hacía música R.A.P. por respeto Pilas de panchitos que se creen que saben de esto, comenzó el juego Alquédale banda y tomo hierro, piendo fila Pásame el folder y la mochila Con la mente de Paul Beatty a buscame feria por pila Donde quiera que frenamos todo el mundo mira Y sin paquete buscando no la funda, le llega nija Le doy gracias a la calle por enseñarme lo que sé Porque hice pila de bobos, rabia y nunca fracasé Ella me enseñó lo puro, lo gogo real del coro Y te juro que si me callo se me revientan los poros Tal vez te estoy montando y tú piensas que tú es cotorra He visto pana que por acelerado la calle lo borra Me he mantenido firme entre las fieras de este valle Quienes no conocen saben que somos reales en calle Dejen de estar medianteando, dejen de estar haciéndonos pa'quetes Tenemos los artefactos pa' tu rabia de juguete Dejen de estar medianteando, dejen de estar haciéndonos pa'quetes Tenemos los artefactos pa' tu rabia de juguete El mismo que por tu polla te folla El que te agarra el cocote y te lo degolla Le entramos palo al que no apoya Con una funda negra tapando su cara llena de cebolla Te dejamos atrás chu, arteza dame mi look De mujeres que me dan el cu, tengo un fan club Cuando tú subes a esta rima, mi hermano es pa' que te desprima con esta rima Esto es nudo, lucho mi frente sudo, el que tiro a matar no pudo Rap lo uso como escudo, atrás del menudo Lo tengo más real de un nudo y si rapeo alante de ellos Se quedan mudos La motica, el sicario en la vaina Produciendo escrabo musical, rey Alteza La motica, el ciclo en la vaina